Este servicio llegue a los abuelitos y abuelitas que antes se recibían su pensión en sus propios hogares. Ese es otro efecto que estamos teniendo, lamentablemente, de estos paros. El bono Juancito Pinto. De alguna manera se ha estado pagando en algunos departamentos, se ha hecho el esfuerzo de continuar pagando el bono Juancito Pinto, que se inició en octubre, como ustedes saben, pero definitivamente en Santa Cruz no se está pagando. El bono Juancito Pinto, que, como sabemos, es un instrumento no solamente redistributivo del ingreso, que premia a que los chicos en la escuela, en el colegio, terminen sus estudios, sino que nos ha generado una disminución importante en la deserción escolar que tenía Bolivia. Y el otro efecto que también estamos, lamentablemente, percibiendo, es el pago de créditos en el sistema financiero. Entonces, vean ustedes, estos elementos van a incorporarse en la evaluación del impacto económico que hasta este momento no habían ingresado en este cálculo inicial que se hizo. Estamos haciendo permanentemente estas evaluaciones porque hace una semana anterior la cifra era menor, por día, no son los 12 millones, sino algo menos, y va subiendo porque van teniendo efectos multiplicadores. Asimismo, hay un efecto también que se está notando en varias industrias en el país. Industrias que tienen que ver con los insumos. Insumos que no están llegando a la industria. Y que, por lo tanto, paulatinamente, muchas industrias, especialmente en Santa Cruz, empiezan a sentir la falta de materia prima y, por lo tanto, van a ir ralentizando su producción con el efecto consiguiente sobre el producto interno bruto. En definitiva y en consecuencia, lamentamos comunicar a la población que estas medidas que ha tomado el Comité Cívico de declarar paro indefinido y de radicalizar, como lo decía el día de ayer, en Santa Cruz, bueno, va a tener un perjuicio importante sobre la economía nacional, sobre las finanzas, no solamente del tesoro, sino estamos muy preocupados de lo que puede ocurrir con los municipios, con las universidades que reciben coparticipación tributaria, que eso es una fuente importantísima de recursos para estas instituciones. Por razones de tiempo, por favor, ministro, tiene varias reuniones. Vamos a aceptar tres preguntas más, por favor. El diario. Ministro, buenos días. Usted ha mencionado que algunos bonos no se van a pagar en los departamentos, ya ha dicho Santa Cruz. ¿En qué otras regiones más no se van a pagar? Y la segunda pregunta, ministro, si bien este efecto, ya hemos tenido los datos del INE, del primer semestre, que ha sido bajo, ¿ya están calculando cuánto más o menos va a afectar en el porcentaje del PIB hasta fin de año? Bueno, sobre la primera pregunta, los reportes estamos recibiendo durante toda la mañana, los reportes de nuestras instituciones, que hacen el oficio de pagar los bonos, las pensiones, en fin, y hay relativa normalidad, por ejemplo, aquí en La Paz no tenemos problemas, pero ha habido problemas en Tarija, ha habido problemas en Santa Cruz, por supuesto, que desde anoche ya estaban tomadas nuestras instalaciones, son los departamentos donde se ha reportado que hay problemas. Los otros están trabajando a puertas cerradas, porque hay la amenaza de la toma de instituciones, como es de conocimiento general, así que el trabajo no está siendo del todo regular. Eso es lo importante, entonces, esa es la información ahí. Con respecto a la segunda, justamente para tener una estimación de cuánto va a crecer el PIB, en esta gestión estamos haciendo estas estimaciones con el Instituto Nacional de Estadística y ir evaluando el daño que vamos a tener y, por lo tanto, la cuantificación de ese daño en las cifras de Producto Interno Bruto. Cadena A. Era sobre el mismo tema, Ministro, acerca del crecimiento económico, cuánto es la posibilidad que va a afectar justamente al Producto Interno Bruto. En otro de los temas, Ministro, se ha pagado un bono, ¿cuánto ha significado para el tesoro este bono hacia los efectivos policiales? Bueno, hay una evaluación que se está haciendo en el Ministerio de Economía sobre ese tema, así que todavía no tenemos la cifra exacta. Cuando tengamos, la vamos a conocer. Muchas gracias, compañeros. Bien, son las palabras del Ministro de Economía, Luis Arce, justamente, después de haber conocido también los detalles del perjuicio que llevan a cabo estos días, 14 días, ha indicado él, de perjuicio en cuanto a estos bloqueos que se han estado realizando, sobre todo en el Departamento de Santa Cruz, ha indicado que los perjuicios van, sobre todo en los bonos. Se ha hablado del bono Dignidad y del bono Juancito Pinto, que se verían afeitados en su pago para, obviamente, los beneficiarios. Es lo que tenemos en cuanto a esta conferencia de prensa que se ha estado desarrollando el día de hoy. Karen, volvemos contigo. Muchas gracias.